¿Qué significa el Colegio de la Frontera? La Frontera de México y Estados Unidos sino que es la frontera entre América Latina y Estados Unidos y mando una felicitación enorme a todos los investigadores, a todo el personal que labora en el colegio, a los estudiantes y los mejores deseos para una continuada actividad intelectual y docente tan productiva y tan creativa como la que han tenido en los últimos 30 años. ¡Gracias!